Antes que nada, pues muchísimas felicidades a todos los compañeros que acaban de terminar este diplomado. No fue una tarea sencilla, lo sabemos. Y cuando me preguntaron que si quería dar unas palabras para la clausura, la verdad que yo ni tenía ni idea de qué decirles. A mí me sugirieron, habla un poco de tu experiencia al egresar. Cuenta sobre los retos que has enfrentado en estos años y el cómo este diplomado tuvo un impacto en ti. Y entonces eso es lo que les voy a platicar. Para mí hay dos palabras que definieron estos últimos años que he vivido. En el año 2019 me encontraba por ingresar a mi último año de la carrera. Tenía un montón de trabajos, exámenes, proyectos que entregar. No tenía tiempo de pensar en otra cosa. Sin embargo, me empezaron a abrumar unas emociones terribles. Miedo, ansiedad, incertidumbre, una completa parálisis. Todas estas solo las puedo definir y conjuntar en una sola palabra que es crisis. Me encontraba en una plena crisis. Veinte años o más de mi vida me las pasé estudiando y en breve me iban a decir, felicidades, ya terminaste. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Empezaron a surgir ideas, preguntas. Me voy al extranjero. Me dedico a seguir estudiando. Encuentro un trabajo saliendo luego, luego. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esos eran unos fantasmas que no me estaban dejando dormir por las noches. Me sentía perdido, sin un rumbo fijo y, pues, francamente, estuvo horrible. Y luego el 2020 llegó con una nueva crisis. Y esta vez no solo fue para mí, fue para todos. Y ahora que me pongo a reflexionar, dentro de todo ese cúmulo de problemas que existió en el año 2020, hubo pequeños rayos de esperanza. Y para mí, fue que me permitió respirar. O sea, fue como si se activara el freno de emergencia en un tren descarrilado y, de repente, pudiera ver las cosas con más claridad. Me dediqué a hacer cosas que había olvidado. Le dediqué cierto tiempo a hacer cosas que a mí me habían gustado. Y dentro de todas esas experiencias, surgió un pequeño proyecto que me enseñó una segunda palabra. En el año, a mediados del 2020, junto con mi novia, iniciamos un pequeño proyecto y, a partir de él, que a simple vista parecía intrascendente este proyecto, me enseñó una segunda palabra que es propósito. El propósito borró por completo lo que era mi crisis. Ya me encontraba en un buen camino. Ya sabía qué es lo que quería hacer. Ya tenía una guía. Y, pues claro, me dediqué a ello, al 100. Me dediqué a seguir formando la visión que yo tenía de mi propósito. Y dentro de mi búsqueda me encontré con este diploma. Y apliqué porque yo sabía que aquí encontraría aquello que necesitaba para seguir creciendo, para seguir dándole forma a mi visión. Y es que eso es lo verdaderamente importante de seguirnos formando, de seguir aprendiendo. El propósito no es como que tengas que salir a buscarlo. A veces llega por un casual. Y tienes que hacer, tienes que aprender, tienes que seguir adelante, tienes que experimentar. Todo ello te acerca más a encontrar tu propósito. Cuando ingresé, grata fue mi sorpresa que me encontré con 55 almas que estaban en búsqueda de lo mismo. Un propósito. Y ese propósito no importa el que sea. Puede ser dedicarse a la investigación, dedicarse a hacer carrera en la banca, dedicarse al emprendedurismo, lo que sea, no importa. Lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros decidimos actuar, decidimos dar un paso adelante a alcanzar nuestro propósito. Cada uno de nosotros decidió atreverse a vivir seis semanas extenuantes, que yo espero que no haya sido la única persona que en alguna ocasión no comió. Pero así lo hicimos. Y lo hicimos porque sabíamos que aquí encontraríamos algo, si bien tal vez no el propósito que estábamos buscando, pero algo que nos dirigiera hacia allá. Y eso no lo hace cualquiera. Esas son solo personas que se atreven a salir de su comodidad. Nos queda un largo camino por recorrer a todos. Larguísimo. Retos, complicaciones, depresiones. La vida es un sub y bajas. Así es esto. Pero yo sé que paso a paso vamos a lograr nuestros objetivos. Entonces, pues solo me queda decirles muchas felicidades compañeros a todos. Lo logramos. Es un pequeño paso, sí. Pero es un gran paso. Y pues sigamos adelante. Sigamos siempre adelante. Y sigamos siempre con todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.